Crítico 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 Phoenix Bacau Wow Dirig na lang kong utop Dirig na lang kong tama Dirig na lang kong utop Sa dagga kong sol Kahit kung di ka tinglo Huwag na paipo sa miya Hay na ako En la época de la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. Un museu, un museu, un museu, un museu, un museu, un museu de las cosas, No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.